Ahora, nosotros además le vamos a aportar a gobernación y alcaldía mínimo 80 millones, el equivalente, ponmelo en Bolívar, no me lo pongan en dólares, me lo pones en Bolívar, por el bono de la patria, para los trabajadores y trabajadoras, porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo, salarizarlo e incrementarlo, en la misma medida que vamos, mira, manejando las dos manos, para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo, para crear fortuna y riqueza, para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicio, para controlar la inflación y bajarla cada vez más, ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década, para controlar el sistema cambiario que se ha construido en Venezuela en medio de la guerra económica y que se mantenga la estabilidad del sistema cambiario, ¿verdad? Entonces, bueno, están establecidas las prioridades de este Consejo Federal de Gobierno.